Broly, el Super Saiyajin legendario, es uno de los personajes antagónicos más poderosos y populares de Dragon Ball Z, tanto así que en 2018 se canonizó con un nuevo diseño e historia. Y aunque a cada quien puede gustarle más uno que otro, al analizarlos objetivamente es posible determinar que la nueva versión del Saiyajin es mucho mejor que la primera. ¿Por qué? Si te interesa saberlo, no te pierdas este video. Cuando hablo de análisis objetivo me refiero a saber deconstruir al personaje, Broly, para entender cómo es y determinar lo que es en tanto objeto. Mientras un análisis subjetivo calificaría al objeto desde la perspectiva del sujeto observador, contemplando lo que siente, piensa o le gusta sobre él, un objetivo explicaría al objeto desde su propia naturaleza, por sus características o cualidades. Porque la subjetividad y la objetividad solo son dos formas distintas en que los sujetos nos relacionamos con los objetos. Y si bien es cierto que el hecho de ser sujetos no nos permite ser 100% objetivos, tampoco hay que olvidar que nuestra opinión sobre un objeto o lo que sentimos al contemplarlo está en parte determinado por él, y por eso mismo tampoco se puede ser totalmente subjetivo. Con esto claro, continuemos. Para empezar, ambos Broly son Saiyajins puros que nacieron con un extraordinario poder de pelea, convirtiéndose en una amenaza potencial para sus semejantes. Debido a esto, el rey Vegeta ordenó deshacerse de ellos, y es aquí donde vemos la primera diferencia. En la peli original, un Saiyajin toma al indefenso bebé y lo apuñala sin piedad. En la del 2018, en cambio, simplemente lo meten en una nave espacial y lo envían a un planeta distante para que no les cause problemas. Aunque el conflicto es el mismo, la forma de solucionarlo es diferente. La primera, la verdad, se adecua más a los Saiyajins. Uno se espera que el tiránico rey Vegeta ordene el asesinato de Broly, más aún tratándose de un ser extraordinariamente poderoso que pondría en peligro al universo entero. Asimismo, que sus súbditos apuñalen sin piedad a un bebé refleja muy bien la crueldad de esta raza. El problema es la supervivencia de Broly, quien moribundo fue arrojado a la basura junto a su padre, sobreviviendo ambos debido al enorme poder del pequeño. Así, los dos vararon por el espacio hasta aterrizar en un planeta donde se asentaron y planearon su venganza contra el rey. ¿Y cuál es el problema? Que los Saiyajins no sobreviven en el espacio. Por muy poderoso que sea Broly, dado lo sucedido, su muerte era inevitable, pero no podía morir antes de que el conflicto central comience. En Dragon Ball Super Broly, por otra parte, lo solucionaron con el exilio. Si bien es verdad que esto favorece a la imagen del rey Vegeta, permite la supervivencia del antagonista y su padre, quien tras enterarse de la situación sale en su rescate, llegando ambos a un inhóspito planeta en el cual quedan atrapados durante años hasta que los soldados del ejército de Freezer que arribaron al lugar los rescatan. Así llegamos al conflicto inicial. En la peli original, Paragus llega a la Tierra con el cuento de que quiere construir un nuevo planeta Vegeta y convence a los guerreros Z de que lo acompañen, aunque su verdadero objetivo es vengarse de Vegeta, el hijo del rey que intentó matarlos. Una vez llegados al nuevo planeta, conocen a Broly, un Saiyajin aparentemente tranquilo pero que pierde la calma tras ver a Kakaroto y lo ataca sin mediar palabra. Repetir su nombre una y otra vez es, de hecho, una característica distintiva del personaje. El motivo de esta obsesión se debe a que, cuando bebé, el hijo de Bardock lloraba mucho y no lo dejaba dormir. Y ya está. Esa es la razón por la que el Super Saiyajin legendario odia a Goku. ¿Y qué pasa con Vegeta y la venganza de Paragus? Nada. Recuerden que a Toei solo le importa el prota. ¡Ay, Goku! ¡Siempre Goku! ¡Me tienen harto! En Dragon Ball Super Broly, sin embargo, Paragus y su hijo se unen al ejército de Freezer, quien deseoso de probar el poder del segundo emprende viaje a la tierra para que Broly se enfrente al hijo del rey Vegeta y cobre venganza por lo que sucedió. Y es que en esta película el hijo de Paragus nació junto al príncipe Vegeta, cuyo poder fue superado por el susodicho, provocando en el rey miedo y envidia a la vez, siendo esa la razón de su exilio. Asimismo, Paragus adoctrina a su hijo para que odie a la familia real y pueda cumplir su venganza. Por eso cuando Broly lo ve, no puede contener sus deseos de pelear y lo ataca tras oír las órdenes de su padre. ¿Y qué pasa con Goku? Fue ignorado totalmente, aun cuando se puso en guardia para pelear. Esto nos lleva a otro factor importante, la personalidad del personaje. ¿Por qué Broly es tan poderoso aún en estado normal? Porque vivió alejado de los conflictos bélicos Saiyajin, lo que pudo tranquilizar su mente y aumentar su número de células S. No obstante, dada la crianza abusiva de su padre, quien estaba cegado por su odio al rey, el joven es incapaz de controlar su temperamento durante el combate. Y eso, aunque los nostálgicos lo nieguen, le da más sentido al personaje porque, primero, la tranquilidad es un requisito indispensable para el Super Saiyajin. Y segundo, su conducta en batalla es auténtica. Se ve cuando ataca a Freezer solo por estar frente a él, aún siendo su aliado. El primer Broly, por el contrario, no estuvo alejado de los conflictos porque su padre lo utilizaba para esclavizar habitantes de distintos planetas que luego eran destruidos. Pero además falla en su conducta irracional, porque cuando lucha, igual que su nueva versión, grita como loco y ataca sin miramientos, con la diferencia de que éste sí es consciente de lo que hace. Se ve cuando Picoro le llama monstruo y él le responde que en realidad es un demonio, cuando detiene su ataque con toda la intención de ir a matar al hijo de Kakaroto o cuando se percata de que su padre quiere escapar en una nave de un tripulante y lo mata sin piedad. Es decir que de forma racional y consciente, actúa como irracional e inconsciente. ¿Y qué es ser consciente? Cosa que se ve aún peor en la segunda película, donde prácticamente no dice nada más que Kakaroto cada vez que ve a Goten y a Gohan. Por último, vale destacar su poder, el cual en ambos parece ser ilimitado. Pero mientras en el primer Broly parece darse en su sentido literal, con el segundo no se rompe la lógica establecida para su especie. Aunque es un prodigio que se encuentra por encima de la media Saiyajin, cada una de sus fases tiene un límite y se vuelve más poderoso tras romperlos. Cuando su estado normal no dio para más, por ejemplo, se transformó en Osaru sin perder su forma humana. Y cuando ésta también llegó a su límite, Freezer mató a su padre para que éste lo viera, se enoje y se transforme en Super Saiyajin. La frase, los Saiyajins no tienen límites, no debe interpretarse de forma literal porque en primera instancia sí los tienen, solo que siempre los rompen y terminan alcanzando un poder superior. En definitiva, Broly de Super es mucho mejor que el original porque se han encargado de que funcione acorde a la lógica establecida, por mínima que sea, de la serie. Y muy bien, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.